Esta es la causa por la que no enciende la freidora de aire y mostramos como reemplazar en este video. Aprovecharemos para hacer una limpieza profunda de la freidora. Quédense para que vean como se hace. Hola amigos y seguidores de YouTube, espero estén muy bien. Vamos a empezar removiendo la cesta para iniciar con la reparación de esta freidora que no enciende. Quitando el enchufe del tomacorriente y desatornillaremos 3 tornillos debajo del panel de botones. Libre los clips plásticos de la tapa plateada. Les recomiendo utilizar un pañuelo para no dañar el plástico o romperlo. Ahora utilizaremos un destornillador para desatornillar 4 tornillos. Y así poder remover una parte de la carcasa de la freidora. Será necesario que desconectemos este par de cables blancos de control. Lo que sigue es desatornillar un tornillo que mantiene sujetada la rejilla trasera en la freidora. Una vez removamos esta pequeña rejilla, lo que sigue será remover 6 tornillos, como pueden ver en el video. Ahora vamos a desinstalar los cables que energizan a la resistencia. Temporalmente tenemos que remover esta pieza que sirve para organizar los cables. Evidentemente esta freidora requiere de un trabajo de mantenimiento, el cual haremos más adelante en este video. Así que no se vayan para que vean cómo se hace esta limpieza. Removí 3 tornillos que mantienen la resistencia sujetada al chasis y así pude extraerla. Presten atención especial a esta parte. Miren detenidamente el tornillo del ventilador. Eso tiene una parte plana, ¿se dan cuenta? Vamos a utilizar una pequeña llave ajustable en ese tornillo para mantenerlo sujetado y no se mueva mientras aflojamos la tuerca. También es importante que se den cuenta que en este caso la tuerca se afloja en sentido de las manecillas de reloj. Y finalmente llegamos a lo que posiblemente esté haciendo que la freidora de aire no funcione. Debajo de esa envoltura blanca hay lo que llamamos un fusible térmico. Vamos a revisarlo para ver si está bueno o no. Utilice un multímetro para verificar si el fusible térmico está dañado o no. Como pueden ver no emitió ningún sonido por lo que debe ser reemplazado. Cortamos y retiramos el fusible térmico dañado. Y preparamos el nuevo para instalarlo. No conseguí los terminales para instalar el fusible térmico nuevo, así que se me ocurrió utilizar dos pedacitos nuevos de tubería de cobre capilar que he usado en aires acondicionados. Y así hacer un par de terminales de tope sin aislante como les muestro en el video. Fíjense que estoy utilizando una herramienta de crimpado que me permitirá conectar los terminales de cobre con el fusible térmico y los cables eléctricos de la freidora eléctrica como les muestro en el video. Cuando estemos utilizando la herramienta de crimpado es importante apretar con fuerza sobre los terminales de cobre para que estos queden bien instalados. Vamos a aprovechar para hacer una limpieza y remover toda esa grasa. Para ello tendremos que desinstalar el sensor de temperatura y la pieza que sujeta el fusible térmico. Use un clip de papel para desconectar el par de cables del conector y poder extraer completamente el sensor de temperatura. De esta forma será más fácil hacer el mantenimiento. Utilice un producto llamado Hax el cual vertí sobre la superficie cubierta de grasa. Y la esparcí con un trapo humedecido. Comparándolo como estaba antes se ve muy bien, ¿no creen? Comencemos a ensamblar la freidora. Cualquier duda escriban en los comentarios abajo. Comencemos a ensamblar la freidora. Debemos levantar las pequeñas pestañas de los terminales para que estos no se salgan cuando los instalemos en el conector En este caso la tuerca se aprieta en sentido antihorario, recordemos esto Coloque los soportes de la resistencia y verifique que las aspas del ventilador no hicieran contacto con ella ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya vimos que enciende, ahora probemos haciendo unas papitas fritas Le sugiero usar 5 o 6 minutos a 400 grados Fahrenheit, luego sacar y mover la cesta para hornear por 5 o 6 minutos más Como pueden ver quedaron perfectas estas papitas fritas Amigos de YouTube, apoyen el canal suscribiéndose para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos Denle me gusta para que el video tenga mejor posicionamiento y pueda ser visto por más personas También pueden compartir el video en otras redes sociales con amigos o familiares Comenten, me gustaría saber su valiosa opinión Muchísimas gracias por su apoyo, esto me motiva enormemente para hacer más videos Tengan un excelente día